Aprovechamos el espacio también para consultarle algo que nos ha dejado en dudas y con cierto grado de controversia, en este caso, con este video que circuló y trascendió de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y obviamente el tuit que ha publicado en las últimas horas la presidenta Xiomara Castro, donde ella desautoriza esta publicación que se ha hecho y ha generado de cierto modo algún grado de preguntas. Ella dijo, desautorizo a comunicación de casa presidencial por usar imágenes privadas del proceso de extradición, ordeno se retiren inmediatamente por estar reñidas con la seriedad, ha dicho la presidenta Xiomara Castro. Nos quedan preguntas en el aire, diputado, y tal vez usted no se ha vio a responderlas, es decir, han publicado un video, cuál era la intención al publicar este video, sabemos de repente quién lo publicó, quién y dónde se editó, quién lo autorizó a que se publicara y por qué ahora, diputado, lo está desautorizando la presidenta. Bueno, yo creo que está claro el mensaje de la presidenta, si está desautorizando es porque no autorizó y creo que eso son publicaciones que no están acorde a lo que es un gobierno de la república. Recordemos que una presidenta es una presidenta o un presidente para todos los hondureños. Y ese tipo de publicaciones que salió de casa presidencial, pues nos parece que no se ajusta a los requerimientos que debe tener una casa presidencial en este momento, especialmente en un momento tan duro para algunos sectores de la sociedad y tan controvertido para otros sectores de la sociedad. Yo creo que el gobierno es para todos, independientemente del color político y sabemos que este proceso hiere sensibilidad de algún sector de la población que son hondureños, además no debe ser la forma de actuar de un gobierno. Yo creo que ese tipo de publicaciones no deben de volver a salir de parte de la casa de gobierno por parte del sistema de comunicación y creo que lo que ha hecho la presidenta es lo correcto. Yo creo que tenemos que tener mucha prudencia. Yo sé que hay algún sector también contento, satisfecho por lo que ha pasado, porque vienen saliendo de una dictadura de 12 años, pero las imágenes en ese video no representan el sentir de lo que es un gobierno hoy en día representado por Xiomara Castro y Zelaya. Muchas gracias, muchas gracias al diputado Harry Dixon, también gracias a nuestro compañero Vicente Turcios por este informe que nos da a esta hora de la noche, pues haya sido clara también la propia presidenta y ha dicho que van a tomar medidas para que no vuelvan a repetirse este tipo de publicaciones y pues ya tenemos también, hemos obtenido la reacción del diputado Harry Dixon.